bienvenidos al mundo de los federicos bueno pues en este caso tenemos que seguir avanzando con la toa gel donde miércoles estás repito no he hecho ni siquiera la toa jar ni la normal que raro vamos a enfrentarnos contra este desgraciario así que es mucho escándalo que comience la intro bueno el sabroso entremez llega a cargo de este tipo llamado mug bull el pintor de oscuridad pero no lastimosamente el tipo este no se llama en inglés o sea el pintor sino por supuesto algo que no tiene nada que ver con el tema de pintar sino este tipo se llama como lo ves en este momento así es esto se traduce de acá para acá maestro del arte y cómo se pronuncia bueno pues creo que es un poco fácil esto no se dice art como tal sino por supuesto como gringo art y esta cosa de acá se dice master una vez más no es master no con esa r de nosotros sino la r de los gringos master y bueno ahora sí vámonos al carajo con este tipo vámonos a ver qué cosa se puede hacer acá dice inmune los efectos de incapacidad o sea no lo puedes estudiar congelar dormir que esta cosa de acá sinceramente me jode y abajo inmune el efecto del tiempo de recuperación del enemigo o sea no lo puedes resetear entonces lo único que nos queda está en cuestión de aumentar la barra ataque y nada más primero voy a ver si funciona con este equipo que hay nada bueno estaba en pausa no me di cuenta y por lo que veo acá están esos tipos a los cuales no le puedes romper la defensa y que si bien es cierto joven bastante pero bueno es lo que hay no como te dije puedes bajar la barra de ataque sí pero obviamente no puedes estudiar ni nada por decirlo por supuesto tampoco puedes dormir los no es lo que hacen estas tipos acá las como se llaman las lolis bueno como te das cuenta no podemos estudiar dormir simplemente si podemos bajar la barra de ataque que pues es nuestra única opción no la vamos a ver acá no hagas críticos esto la verdad da igual pero simplemente para más daño de forma global y ya y a la vez para que su barra de ataque pues aumente y por supuesto el veneno se active no a ver tú porque es el único que está con la defensa rota ya que no se puede en estos cabezones de agua ok por supuesto ellos tampoco nos pueden estuñar ya que estos tipos obviamente con el básico nos pueden joder la vida bueno ahora simplemente es cuestión de hacer daño esperar a matar a ver así porque hay algo por supuesto y a la vez intentar matar con puros venenos cosa que no sé pues quién estará en el siguiente piso no aunque como te das cuenta la ricolina está en peligro pues no no puedes astuñar por supuesto lo que provocación básico para que cures algo por supuesto hago esto creo que no creo que no debo hacerlo voy a usar el veneno de rica creo yo es por eso que casi nadie usa ese skin de estos cabezones puesto que su provocación su porcentaje no sé cuánto es pero es una miseria bueno ojalá algún día cambien ese skin de provocación y a la vez el skill del bulldozer el segundo por supuesto ya que es una completa porquería bueno nadie usa el segundo skill de los frankensteins ya sea de provocación o por último el skill ese que baja la barra según tu máximo hp y a la vez creo que según tu defensa verdad nadie lo hace ok ahora ya se murió si rica está en peligro pero vamos a ver acá ok están estos tipos que también joden puesto que se limpian y una vez más rica puede estar en peligro pues no a ver si es que no lo puedo pasar así voy a ver si le quito pues esa cosa de a ver espérate acá voy a ver si le quito la condición de glancing hit y crítico la con de tu madre hoy el glancing hit es una completa mentira como te dije siempre no que te estaba diciendo no recuerda que iba a quitar la condición de que no se pueda esto hay carajo el glancing hit es una mentira amigos en el glancing hit amigos es una cochina y vil mentira y bueno después de haber estado acá un montón de tiempo probando muchos equipos tuve que usar mi equipo aburrido puesto que ahora quiero ver si es que no recuerdo si como la otra vez me funcionó a la perfección ok no estripees por favor y la con ok 3 de no 2 de 5 se supone que está bien voy a hacer esto solamente porque si no voy a hacer que estos joditos de los pintores es cierto no no puedo hacer eso tengo que quitarle tengo que quitarle eso ya así porque eso es lo que no quería que hiciera pues no pero como están con inmunidad no se pueden romper el la cosa esa el ataque entonces vamos a irnos de a poquito a poquito de a poquito a poquito si pintores que bufean el ataque para que no jodan no aún no lo necesito puesto que tengo stack de sobra vámonos con este infeliz de acá y como te das cuenta pues quita un montón no a ver ahora ok ahí viene el bufeo del ataque que es el que jode más no au 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 se muere se muere se muere se muere que me puede curar acá uff menos mal tengo que hacer esto no importa a pesar de que este tipo pierda los stacks en vano broc carajo me estipeó todo el desgraciado este luchen luchen digo y astin bieber tienes para no lo tienes ya al menos uno se va a un tú tal vez ok acá con un montón por supuesto como te das cuenta es una porquería la que cura puesto que es porque estos tipos tienen mucha pero mucha vida no ok esto una vez que quitemos a estos desgraciados se supone que va a ser un poco más simple pues no ya que pierden a demonios pierden los genial si no te das cuenta que le robe te va a decir que pierden los a el base ataque pues no que imbécil así no pegan tan fuerte y al final ya una vez que nos deshacemos de los esbirros que son estos desgraciados pues ya no es tan complicado no por ejemplo acá podemos hacer esto ya que no te das cuenta pues hay un montón no se va a desperdiciar en cierta forma la vida que le vamos a robar en cierta forma robar no pues no pero ya entiendes cómo funciona el esquina el volverga ese ok esto cura más así que voy a usar esto a ver justin no me voy a confiar tú por supuesto y como te das cuenta pues la vida también de este tipo va bajando por la pasiva de la tipa está pues no en ti y ahora tú te mueres y nos quedamos con estos dos desgraciados que también pegan pues no ya yo creo que a partir de ahora es mucho más sencillo pero como te dije me demore un montón me demore una vida bufea y listo esto por supuesto no se usa en el jefe a cierto demonios genial no funciona en el jefe ya para que lo entiendas esto sí por supuesto cura volver guita necesito tu curación no voy a hacer eso desperdicio el stack bueno es poco pero es lo que hay activo su pasiva le toco o me bufeo no sabes que mejor le toco ya y este tipo solo está un toque de morir puesto que la pasiva de la ciega de luz no puede matar a un enemigo como si fuese un bar no perdón como si fuese un veneno lo deja siempre con uno de vida es más o menos cómo funciona el cómo funciona esta porquería de 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 halfas si no me equivoco halfas cuando se pone su súper condón es lo mismo esa cosa no te puede matar siempre te dejan como máximo a uno de hp ya entonces una vez que se acerca lamentablemente pues hasta aquí volver terminó con su trabajo puesto que no puede usar ese skill en jefes no a partir de ahora simplemente la que va a matar al jefe bueno los que van a matar al jefe serán principalmente la ciega de luz y por supuesto el justin con su segundo skill que es un daño puedes aceptarle por supuesto no a ver pero este equipo si lo tienes por supuesto ármalo obviamente no es farmer no es free to play ya que en la toda gel se sobre entiende que tienes que llevar la mayor cantidad de monstruos muy fuertes para que sea mucho más sencillo obvio hay equipos farmer si los hay pero pues no todo en esta vida es farmir y nada más listo hacemos este piso y es así como el federico lo dice bueno pues como te das cuenta ahora tenemos en el cuarto piso a esta chiquita llamada masha y su oso no está las metas son las siguientes inmune al efecto de aumento del tiempo de recuperación del enemigo o sea no lo puedes resetear y a la vez aumentar la barra de ataque 15% cada uno al recibir daño de hecho este equipo también podría usarlo acá pero por supuesto depende quiénes están en el camino puesto que esta cosa en cierta forma no sirve si es que hay monstruos con pasivas de curación por ejemplo eso sería todo suscríbete coméntame dame like nada más y por supuesto salúdame a ese desgraciado que me hizo perder un montón de tiempo y si no pues váyanse al carajo yo me voy